Yo con esta nueva reforma que quiere hacer el señor Sánchez, porque cuando no le gusta algo siempre todo lo reforma, pero siempre por decreto, nunca cuenta con el resto de partidos, ni con la opinión del resto de partidos políticos, ni con la ciudadanía, que bien podría convocar elecciones para que podamos manifestar nuestra opinión al respecto de este gobierno. Yo creo que a lo mejor a Sánchez se vuelve en contra esta reforma, porque tendemos a pensar que el voto inmigrante puede estar más tendente hacia la izquierda, pero una inmigración que proviene de Latinoamérica va a votar a un gobierno que no se atreve a decir que Cuba es una dictadura, que huye precisamente de esas dictaduras de Latinoamérica tendentes al socialismo, que huye de Venezuela, los venezolanos en Madrid van a votar por el señor Sánchez o por el partido de Pablo Iglesias, quien se quiera presentar, si es Yolanda Díaz, si es E. Nebelarra, cualquiera, que las ideas son exactamente las mismas, o por el señor Irrejón, que decía que los venezolanos comían tres veces al día y que por eso ya era una democracia plena y consolidada. Así que tenga cuidado el señor Sánchez, porque igual esta reforma se le vuelve totalmente en contra. Claro, pero él confía en una sociedad en la que no hay trabajo, pero hay subvenciones, con lo cual piensa que abriendo la puerta a gente que trata de buscar un mundo mejor, que huye de la miseria, no necesariamente tiene trabajo, pero si le da una subvención, puede tenerlos de su lado, ¿no? Es que precisamente huyen de ese tipo de gobierno, las personas que provienen de Latinoamérica, huyen de gobiernos que les subsidian o que le dan todo, pero no le dan lo más importante, que es tener libertad, que tener derechos fundamentales, el poder expresarte libremente, que no te persigan porque te asocias con un grupo de personas, el poder usar tus redes sociales en total libertad, es que de eso huyen los cubanos, de esa miseria, ya no es simplemente de no tener un plato de comida, que también, ¿no?, que ellos te racionan hasta lo que tienes que comer, sino que huyen de no poder tener esa libertad de expresión, ese libre asociacionismo, ese poder protestar contra...